El sindicato de trabajadores ferroviarios y el gobierno por el futuro del tren en Uruguay afectó la llegada de este viaje de prueba desde la ciudad de Concordia. El sindicato de obreros ferroviarios del litoral del país decidió parar cuatro horas el sábado cuando el coche argentino debía llegar a Uruguay. Por orden de la presidencia de AFE, el tren ingresó con personal argentino hasta la estación Midland en Salto. Luego de levantado el paro del gremio, el coche argentino llegó hasta Paisandú ya con personal de AFE donde, según el sindicato, sufrió desperfectos al golpear con un tronco que estaba en las vías. El gremio asegura que está de acuerdo con la interconexión de trenes con Argentina y Brasil pero rechaza el proyecto de reestructura de AFE que está impulsando el Ministerio de Transporte. La intención de la empresa argentina es correr un tren de pasajeros entre Buenos Aires y ciudades uruguayas. Está previsto que el 29 de agosto los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, y de Uruguay, José Mujica realicen un viaje piloto de la línea que unirá a ambos países.